El Bañado de la Estrella Nos encontramos ya acá en el estero lo que es el Bañado de la Estrella Bueno, vamos a estar acompañando en esta oportunidad a Carlos Maldonado Guía turista del Bañado de la Estrella, una de las siete maravillas que se eligió hace poquito Así que realmente es un placer y bueno, también vamos a ver cómo trabaja Carlos Maldonado Bueno, ahí vemos a la gente que vino a hacer turismo, el amigo de Resistencia, Chaco, gente de Buenos Aires Así que bueno, vamos a estar acompañando en esta oportunidad a Carlitos Maldonado Que bueno, acá vamos a dejar el número, acá abajo va a estar el número para que ustedes puedan comunicar Por intermedio de WhatsApp con Carlos Maldonado, guía turista Bueno, para que puedan ustedes también venir o ustedes puedan venir acá a lo que es este hermoso Bañado de la Estrella Con buenos paisajes como dije hace mucho Bueno, en esta oportunidad muchísimas aves de toda clase Bueno, para que ustedes puedan venir y sacar fotos, hacer alguna filmación Y bueno, llevarse un buen recuerdo de lo que es el Bañado de la Estrella aquí en Fortín La Soledad, la provincia de Formosa Bueno, ahí vemos ya a la gente que va ingresando Para ir a Las Piraguas y bueno, para el canotaje Lo que va a hacer el paseo, ¿no? Acá en el Bañado ¿Plomo? Claro Esa es discriminación Esa es la que nos va a hacer el pañado de la Estrella No. 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 son lindas fotos las de los que van partiendo ahí está Carlos Maldenado trabajando ya con el canotaje, paseo lo que va a ser acá en el bañado de la estrella ahí lo vemos a Carlos, al equipo trabajando y a turistas de acá del bañado de la estrella así que van partiendo las primeras tiraguas, van partiendo así que hoy nos toca la luna llena y bueno, para llevarse alguna foto lo que va a ser la luna llena, está en teno bañado la estrella aguante el iphone de Beto, ¡epa che! ahí vamos saliendo toma Carlos bueno ahí estamos Vemos ya lo que es el canotaje de Turismo Estrella Soledad de Carlos Maldonado Así lo puede buscar, contactar allí Turismo Estrella Soledad del guía Carlos Maldonado Mira, tenemos una toma realmente espectacular, espectacular Así que bueno, acá está el número, acá está el número para que ustedes puedan mandar WhatsApp Y bueno, de esa manera también coordinar lo que va a ser uno de estos paseos hermosos Acá viene una de las siete maravillas Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¿Qué tal Darian el paseo? Muy bonito todo Lindo, ¿no? Sí Vamos ahí, vamos ya partiendo Tenemos luna llena, Carlos, ¿verdad? Sí, señor, hoy justamente en la luna Vamos a ver si la encontramos por ahí Darian Vamos allá, vamos, aquí hay uno No, ahí yaений Ah, ahí está Ahora resulta para que tomen, tomen sol Pero acá lojen que ustedes funciona Ya ahora es fácil también un hermoso atardecer acá en el vallado la estrella bueno ahí vemos los turistas guiados por turismo estrella soledad de carlos maldonado bueno ahí vamos nosotros también disfrutando lo que es la tarde hermosa tarde refresco está realmente muy agradable el clima así que nos tocó un hermoso día para este paseo seguimos recorriendo el bañado la estrella un hermoso atardecer realmente espectacular realmente un atardecer de lujo así que muy contento de estar acá esta vez acompañando a carlos maldonado guía turístico acá en fortín la soledad volvemos a repetir bueno para que usted pueda contactarse con él acá abajo está acá está el número mande whatsapp a ese número y bueno ahí ya como siempre digo se coordina se coordina para poder hacer este canotaje estos paseos no se olviden que bueno hay este hay hospedaje también está el almuerzo la cena bueno el paseo acá en en canotaje bueno para que vengan a a disfrutar como este día y tantos otros días que bueno usted puede venir aquí a este hermoso bañado la estrella en fortín la soledad este vamos a estar por supuesto tratando de llevarlo lo mejor que podamos en imágenes para que usted también de una otra manera pueda ver y disfrutar al igual que nosotros a través de las imágenes mirá lo que es eso carlito exactamente única 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 toma carlito si 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 dale contame contame un poquito sobre la historia del bañado este bañado el bañado ha llegado por estas zonas acá por el año 64 entre el 60 y 64 han empezado a llegar pequeños desbordes del río pilcomayo y lo cual lo ha ido produciendo en en estos en estos lugares fantásticos como se son ahora antes eran todos palmares con árboles verdes lo que con la llegada de las aguas se han secado los árboles y están cubiertos por varias especies de enredaderas que eso es lo que lo llamamos nosotros champales ahora que es lo que le da le da el color al bañado los champales los palmares así que y bueno nada es un lugar muy lindo, hermoso aparte de aparte de que nos da la posibilidad de recibir turistas también a la gente como es ganadera le ayuda mucho con el pastaje de los animales y todas esas cosas así que un lugar fantástico un lugar para desconocernos y 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 bueno y 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 La parte más honda ya las palmeras no resisten y ya en el cementerio, palmeras, en el centro están muriendo las palmeras. Y se van a caer. Y aparte le cortan los pescados, están teniendo un problema de mortalidad de pescados justamente. Ahí está todo sello, puedes caminar todo por ahí. Existen todavía los puentes de Chebracho Colorado, todavía existen. Y es ahí, que por ahí no podemos llegar a... Me parece que las nubes no están por palmería de la luna. Pinto. 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 Miren, mira. ¡Wow! ¡Efectacular! Ya no queda nada. Ya no queda nada. No alcanza. Y eso que en el pueblo no hay nada para gastar, ¿eh? Sí. Y usted, ¿no? Había bolicia caliente y bolicia fría. ¿La agua está bien? ¡Qué bonita! ¡Vamos, Marquito! Ahí, Marquito, mirá. Pasó por medio. Avanzamos, ven, Gacho. Hacia el apalbajo que estamos en la estrella. Vamos a tratar de llegar a Luna. Se está perdiendo. Se está yendo. No. Era para la foto y se fue. Era para la foto y se fue. Bueno. Ahí estamos ya en un hermoso atardecer. Ya, bueno. Veíamos ahí también un poco la salida de la luna. Que, bueno. Por las nubes no se... No se lo apreció... Bien. Pero, bueno. Capaz que nos quedemos hasta... Hasta que vuelva a salir de entremedio las nubes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha diseñado la estrella Fortín. La soledad en la provincia de Formosa. ¿Un mojito? Un poquito. Lástima la luna. Sí. Estamos juntos de rendirnos. Ahora nos van a decir... ... ... Beata a 보통. ... ... Mirá los mosquitos. Sí, no, es imposible.